ok vídeo número 233 del curso de flet en el vídeo anterior creamos este row esta fila para albergar asignar un menú contextual con tres operaciones las operaciones de editar el título de una lista la opción de eliminar una lista y también está la tercera operación que la de mover una lista continuamos a partir de inner list es una lista anidada es el punto inner list creamos un container ese container tiene el siguiente con el siguiente content que está representado o manejado por una columna entonces viene el encabezado este header es esta fila o sea estamos colocando una fila dentro de una columna luego vendría el campo de texto que está referenciado por la variable new item field a continuación creamos un botón un text button con esta parametrización el content es un row que tiene estos elementos el primero es un icon que representa el de agregar luego viene un con el texto con el texto ad card agregar tarjeta y ese texto tiene el color black 38 8 a ese mismo eso serían los controles del text button ahí indicamos tight igual a truco bueno listo ese sería el row el row finalmente faltaría el event handler cuando se dé clic sobre ese texto con ese botón con texto entonces que se llame la función ad item handler que es la que ya se ha asignado a este atributo o un clic a ese evento bien entonces el siguiente elemento después de él viene el colón ese colón y aquí cerramos este elemento vale el punto hay tenemos el punto en el punto en el indicador bien aquí parece que falta algo esto es colón aquí falta or y de esto y cerrarlo acá bien en otras propiedades como es pey sin igual a 4 tight igual a true y el data es el título ser punto title ese título recordemos viene como parámetro en dentro del inicial inicial inicializador de boar list listo que nos faltaría coma que el ancho de ese container sea de doscientas cincuenta unidades el border el primer argumento que se nos va a poner el primer argumento que sea dos y el color black dos el border radios border radios all 5 y el color viene condicionado el color de fondo el background color entonces dejamos el color tal cual si hay un color presente un nombre de color presente en el atributo en la variable de instancia color puede ser así recordemos que en python existe el concepto de equivalencia semántica 0 es equivalente a false la cadena vacía es equivalente a false listo cualquier valor distinto de 0 es equivalente a true nosotros podríamos ver esto aquí en el intérprete escribamos por ejemplo si nosotros tenemos lo siguiente bull si pasamos 1 esto nos da true si pasamos 0 nos da false si pasamos cualquier valor distinto de 0 nos da true aquí puedo colocar menos mil puedo colocar un millón eso da true que pasa si colocamos una cadena vacía da false si colocamos una cadena con solamente espacios eso es true pero es diferente esto si decimos aquí strip da false porque se borra todo el espacio a la izquierda a la izquierda y la derecha bien son equivalencias semánticas entonces si no hay color presente dejamos blanco pero si lo hay asignamos el nombre de color que venga en ese parámetro en esa variable de instancia color listo no faltaría el padding padding only only aquí tienen tres cuatro parámetros botón botón que sea 10 left 10 right 10 y top 5 ok y aquí podríamos continuar ya con este bloque y retornar la vista ok hagamos lo siguiente un commit que indique contenedor con aquí le podríamos decir con contenedor con botón que activa el handler de agregar un nuevo ítem a la lista y antes de terminar este video podríamos finalizar con esta definición ya es crear el objeto view que es básicamente un drag target en donde podemos soltar algo con la operación drag and drop definamos un grupo a través del atributo group lo vamos a llamar ítem content entonces el content es algo que se puede arrastrar creamos una instancia y el grupo será de drag y el grupo será ítem listo el content el content será un drag target con la siguiente parametrización group list content la lista que definimos previamente data es el mismo control el mismo objeto board list eso significa la asignación de cell al atributo data ok cuando se acepte lo que se está pretendiendo cuando soltar ahí llamamos a la función item drag acept esa función aún está pendiente de ser definida cuando sea permitido el arrastre decimos el punto item drag perdón item will drag acept otra función pendiente de ser definida y cuando se abandone el área es el punto item drag leave bien y ya con eso podemos decir return view y esa sería la función build todo este bloque de código agreguemos comentarios a este bloque así está bien un commit vista que representa perdón control que representa la vista de board list de board list control enter control p y podemos dejar hasta este punto más no 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 no